Nadie hubiera salido lastimado si me hubieras dicho que estabas jugando Nadie hubiera salido lastimado si me hubieras dicho que estabas jugando Yo también había jugado, pero no decidiste fingir Conto yo que ni cuenta me di, que mientras tu vivías sin mi Literal, y yo moría por ti Y ahora no estaría aquí tomando, tratando de buscar una respuesta No tendría sucia la conciencia, y yo mi corazón con una grieta Y ahora no tendría por qué odiarte, ni haber desperdiciado tanto tiempo Pudimos haber sido dos amigos, que hacían el amor, pero sin sentirlo Y así suena el río chiquitita Pero no decidiste fingir, conto yo que ni cuenta me di Que mientras tu vivías sin mi Literal, y yo moría por ti Y ahora no estaría aquí tomando, tratando de buscar una respuesta No tendría sucia la conciencia, y yo mi corazón con una grieta Y ahora no tendría por qué odiarte, ni haber desperdiciado tanto tiempo Pudimos haber sido dos amigos, que hacían el amor, pero sin sentirlo